hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver el historial de compras dentro de la aplicación google play store o cómo ver las compras que has realizado en la google play store para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te explicaré paso a paso qué es lo que debes hacer bueno lo que tenemos que hacer es ir a la play store entonces acá nos va a aparecer de esta manera y nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda donde aparecen tres líneas horizontales verdad lo dice a buscar app y juego bueno allí está le damos y nos va a aparecer varias opciones de allí vamos a seleccionar la opción que dice cuenta dentro de cuenta nos va a aparecer varias opciones donde dice preferencia recompensa entonces este lo que tenemos que hacer es deslizar hacia donde dice historial de compra entonces acá nos va a aparecer un listado de todas las compras que hemos realizado y de esa manera muy fácil y sencilla estaremos viendo el historial de compra de la google play store